También seguimos el camino de la insurgencia hacia las zonas veredales transitorias de normalización para iniciar la dejación de armas. Estuvimos en muchos puntos de estos como en el de Caldono, pero también en La Elvira y Monte Redondo. Uno a uno los estudiantes de la Universidad del Cauca e integrantes de diversas organizaciones sociales del departamento entregaron las medicinas, alimentos e insumos médicos a los guerrilleros del Frente Jacobo Arenas de las FARC durante el fin de semana anterior. Este acto de solidaridad con los insurgentes reunidos en la zona veredal de Los Monos, ubicada en el municipio de Caldono, se cumplió en el marco de la campaña Venga a esa mano por la paz. El gesto humanitario de los jóvenes caucanos fue saludado por la guerrillerada con un emotivo aplauso que colmó de alegría a los asistentes. Una de las participantes de esta caravana es Karen Yulixa Muñoz de la Federación de Estudiantes Universitarios del Cauca. Estos son espacios que se deben generar porque debemos, desde la comunidad estudiantil, debemos acompañar, hacer un apoyo técnico, depende de nuestros conocimientos, a la implementación del proceso de paz que se acordó en La Habana. Pero no solo fue la entrega de alimentos y ayudas médicas, también los jóvenes universitarios realizaron actividades recreativas con los hijos de los habitantes de la zona. Además de esta jornada de recreación y solidaridad, los integrantes de esta caravana caminaron por las carreteras de la vereda San Antonio para constatar las condiciones en las que viven los habitantes del lugar. Otro de los participantes de esta campaña fue Luis Fernando Enríquez, integrante de la Corporación Suyana, quien explicó en qué consiste en este tipo de campañas de solidaridad. La idea es empapar y hacer valer, digamos, ese papel de universidad-sociedad, en donde la idea es capacitar a las comunidades en medio, o digamos en la cuestión de los protocolos, protocolos de seguridad, pues todos los protocolos de fin del conflicto. Al final de la jornada, los integrantes del Frente Jacobo Arena de las FARC les brindaron un fuerte aplauso a los estudiantes de la Universidad del Cauca e integrantes de los movimientos sociales del departamento, cerrando la jornada en un clima de alegría y esperanza.